1 de noviembre, una de las fechas más esperadas en Guatemala durante todo el año. Una de las tradiciones es la elaboración de barriletes. Durante más de 50 años, más de medio siglo, una mujer ha trabajado en ello. En esta ocasión continúa trabajando a pesar de la pandemia. Visitamos a esta artesana y le sorprenderá su historia. Antes decían que el barrilete era para que los difuntos estuvieran contentos y vinieran a la tierra. El lugar está lleno de colorido y tradición, gracias a los barriletes que lo decoran. Estamos en la casa de Doña Olga, una mujer que lleva más de 54 años elaborándolos. Por lo menos es en memoria de mi suegro, que él, Emilio Obrán, él hacía barrilete y fue una gran persona para nosotros. Entonces, en memoria de él, sigo yo haciendo los barriletes. Pese a sus 79 años, esta mujer tarda cerca de 20 minutos en elaborar un barrilete y los hace tal y como aprendió de su suegro. Esto es yuquía, solo que se le echa limón para que tarde. Esto es tener varita, que esté seca y algo gruesa. Y entonces ya se corta según el barrilete que uno vaya a hacer, ¿verdad? Entonces ya se le hace el armazón, que es la orilla con hilo. Y en medio se amarra bien, se le hace varias vueltas para que esté bien amarrado. Y medirlo para que tengan las partes iguales, para que puedan volar. Volar. Olga hace una infinidad de estilos y barriletes de todos los tamaños, cada uno con características distintas. Esta es sirena, esta no necesita cola, ya tiene su frenesío. Esa también es sirena y esta es sirena. Ahora este es barrilete corriente que le decimos nosotros. Ese le tienen que poner cola y frenesío. Y allá está el papalote. Y es el que precisamente va a elaborar. Sí, ahorita una cabeza de un papalote. Finalmente, esta mujer espera que la tradición sea adoptada por las nuevas generaciones y que no quede en el olvido. Sí, yo invito a toda la gente que tengamos toda la vida el recuerdo del barrilete, ¿verdad? Realmente es impresionante el trabajo de doña Olga con más de medio siglo de elaborar barriletes. Y hasta el momento han sido miles y miles de barriletes que ha hecho. Y por supuesto, como ella menciona, la satisfacción más grande que le da es ver cuando su trabajo, el fruto de sus manos, es llevado a los aires. Que realmente es el alma la que se está elevando en un momento de felicidad.